Vamos a otra obra española al 100% que se compone conmemorando el sitio que se construyó la ciudad de Zaragoza por la tropa francesa en 1870. Un siglo después, Cristóbal Audrín compone una fantástica que recuerda ese asedio a la ciudad de Zaragoza con sus bombazos, sus metralletas y todo lo que sufrió esa ciudad. Con mucho cariño para ustedes. El sitio de Zaragoza. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!